¿Cómo se hace una captura de pantalla en un iPhone 14 Pro y en iPhone 14 Pro Max? Si quieres hacer una captura de pantalla en cualquiera de estos dos modelos, en 14 Pro o Pro Max, es muy sencillo y te lo voy a aplicar de una manera muy rápida y sin hacerte perder el tiempo. Lo primero que tienes que hacer es saber que tienes que pulsar el botón de bloqueo y el botón de subir el volumen. Lo tienes que pulsar a la vez y cuando sueltes se hará la captura. Entonces, simplemente te he dicho el de bloqueo y el de subir el volumen. Lo vamos a pulsar y al soltar se hace la captura. Y así sería, así como puedes hacer una captura en un iPhone 14 Pro y en un iPhone 14 Pro Max.